La calle Pou y Argimón fueron recibidos por Ernesto Talviez, secretario general saliente Guido Machado y su sucesor Julio María Sanguinetti. El Comité Ejecutivo Nacional Colorado declaró su apoyo a la candidatura de la calle Pou, mientras que el candidato nacionalista manifestó que si gana integrará a los colorados al gobierno. Lo que nosotros le venimos a pedir al Partido Colorado, además del apoyo electoral, es que destine sus mejores hombres y mujeres para el proyecto nacional, para un gobierno de acuerdo y multicolor. Estamos cansados de mayorías absolutas, nosotros no las tenemos, el doctor Lacalle no las tiene. Esto es un proyecto que va a requerir tejer y bordar, pero es un proyecto necesario, es un proyecto de país alternativo. Para Lacalle Pou los votos le dieron el rol de socio principal a los colorados, pero la coalición debe integrar a los partidos independientes de la gente y cabildo abierto. Acá somos todos importantes, sobre todo los que son baquianos en la política saben que el voto 50 es tan importante como los primeros 49. Y esa es la habilidad que nosotros vamos a tener que tener en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Que sea una particularidad, va a ser de los gobiernos, si es que la gente termina votando por nuestra fórmula de más espalda política de los últimos años. Talvi dijo que no se hablará de cargos hasta después del balotaje y que en esta etapa se buscará acordar sobre propuestas. Vamos a estar esperando para hacer nuestra contrapropuesta, incluir temas, en fin, vamos a construir colectivamente, por eso nosotros ni cheques en blanco ni condiciones.